...que yo quise... ...dime tú... ...dime tú... ...¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso? ¿O acaso no lo...? Ya vivíamos ese momento trágico del 31 de mayo de 1970. Un hecho horroroso, trágico, difícil de... ...de poder masticarlo, difícil de poder digerirlo. ¿Qué tal amigo Edgar Santillán? ¿Cómo estás Santino? Para mí un gusto poder estar aquí. Fíjate, la noya, el público está ingresando. Ya vamos en minutos nada más, vamos a iniciar ya este recital poético... ...titulado de corazón a corazón para todo el público de Ucayali... ...concientizando a la población para que consuman más arte y cultura. A mi amigo Bruce, que está... ...te invito a un poco a Bruce para que venga allá por... ...y a él... ...mi querido amigo Edgar. Después le dije adiós, todo termina aquí. Ironía incontenible. Ahí, en los cielos, la estampida se produjo. Noto y sangre, hielo y muerte, de unos alegres pueblos... ...a la más triste oscuridad, piedra sin lecho, mustia soledad. ¿Están presentes acá, disfrutando de recital poético de corazón a corazón... ...y ya vemos todas las grandes... Sí, efectivamente, ¿no? El amigo Edgar Santillán está organizando esta actividad sumamente importante... ...dentro del devenir cultural y que congrega a niños, congrega a jóvenes... ...congrega a experimentados, declamadores, recitadores, poetas. ¿Usted alguna vez se ha dedicado a un poema? ¿Cómo? ¿Específicamente a una persona? Dedicado específicamente más en mis temas de narrativa, ¿no? Un poquito del arte que yo hago. Pero no me gusta nunca, digamos... ...porque podría ser un título personal, pero siempre me ha gustado convocar... Amigos... Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Amigos... ...es... ...se abierta la puerta y... ...es sentido que estoy en otra ciudad. En Pucalpa, ¿no? Se hace mucho tema de poema y quiero felicitar a cada mis estimados. Yo derribé tu graciosa, tu chichito también... ...me embarré con tu helado y te pisé en los pies... ...dice yo levantarte y me diste un gran lato... Me llevaron a Ove Un poco de pollo con su chaufa y su crema En su minicapola, es de 10 soles Es una gran realidad Y me gusta algo que está más barato Un cubaco botado de pollo Es un droste Es triste Realmente triste Es así nuestra sociedad En un tío día Pasando el mes de abril Tus ojos se posaron en mí Y yo apenas pude sonreír No había razón El loco ni de mentir Tu cuerpo, tu cuerpo de mujer Buscando por doquier El nuevo figurín En este En este registro que está haciendo a nivel nacional El Ministerio de Cultura Que está registrando Como dije anteriormente, te dije en una entrevista Lo que trato de hacer es resaltar Justamente la cultura y el arte aquí en Ucayali Y esa es mi misión Y mira lo que me premiaron Sorprendió a todos la verdad A mí también Y muy bonito, un diploma de reconocimiento que te lo den Es muy bonito y significativo Sobre todo Te da más ánimos Como tu gasolina Porque la verdad es que valores Porque es muy difícil hacer este tipo de eventos Y sobre todo Una región amazónica Ucayali Que no es el nivel nacional No es Lima Es una provincia Sí, pues sí Pero O sea, nada es imposible O sea, puede ser difícil Pero no es imposible Y fíjate Mira yo Tocando puertas Fastidiando gente Llamándote también a ti Fastidiando Pero el tema es así O sea, de esa manera Uno tiene que ser perseverante Para que logres alcanzar tus objetivos Y yo feliz Y gané mi rifa Voy a esperar mi llamada Ah, también, claro ¿Qué te llevaste? No me acuerdo Bueno, amigos de Pucalpa Para mí un placer Un gusto dirigirme a ustedes Y nada Este Va a venir más eventos de este tipo Si no pudiste venir a este recital En el Costa del Sol Pues prepárate Porque viene uno Uno parecido O mejor Que el que hemos visto acá Así que Sí, eso sí Apuesta por el arte y la cultura Luego ya puedes irte A tus discotecas A tus fiestas Con tus amigos Tus patas Pero primero ven Apuesta por el arte y la cultura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!